Hola, soy Pau y este es mi canal. Hoy le voy a compartir a todos ustedes, a la comunidad YouTube, 20 cosas sobre mí. Espero que les guste y empecemos. Número 1. Mi nombre es Paola Inés Pinales Pérez. Número 2. Número 2. Vivo en la República Dominicana. Número 3. Tengo 23 años. Número 4. Aquí la cosa se va a poner un poquito seria y después vamos a volver a lo normal. Número 4. Tengo una enfermedad, una situación de salud, se podría decir, no sé. Tengo insuficiencia renal crónica desde que nací hasta esta edad que tengo. A mi mamá le dijeron que yo me iba a morir a los 7 años. O sea, que me iba a llegar a los 7 años. Y pues me pueden ver aquí. Tengo 23 años y por la gracia de Dios, y gracias a Él, estoy aquí de pie. Perdón. Con las fuerzas que Él me da, son con las que yo puedo caminar. No son mis fuerzas humanas. Son las fuerzas que Dios me da de diario. Que tengo que tenerlo cansado porque todos los días sin flor. Dame fuerza. Señor, dame fuerza. Señor, dame fuerza. Y así, siempre píndole fuerzas porque esa no es una enfermedad para gente pobre, se puede decir. Para gente con escasos recursos económicos. Para personas que casi no tienen ayuda de su gobierno o de otra índole. Entonces, lo único que me queda es siempre orar, hablar con Dios. Y no he ido muy lejos, pero es así. Número, ¿cuál es? Número 5. Soy paciente de diálisis hace 2 años, creo. Voy a cumplir 2 años ahora en... O voy a cumplir 3 años ahora en octubre. O 2. O 3. No sé, pero de 2 a 3 años tengo... Que soy paciente de diálisis. A mí me hicieron esta fístola primero. A ver, ¿la pueden ver? Esta primero. Eso se llama fístola. Me hicieron primero porque el médico dijo que en algún momento yo iba a tener que dializarme. En realidad el médico, por si la mosca, como decimos aquí, por si acaso, vamos a hacer de la fístola. Porque en algún momento te vas a caer en dialisis y no te hacen el trasplante. Entonces, ¿qué pasó? Cuando me hice esta, se trombosó. O sea, no funcionó porque ya vibran. Tienen un... Hacen un movimiento extraño que no se puede ver. Y lo podría enseñar en esta, pero es que tengo el... Tengo la oscurita así. Esto, el setado pegado aquí. Entonces, él lo dijo. Entonces se metió en un solo. Me pude analizar por ahí. Tuve que hacerme esta. Que es esto que me dializan ahora. Y esa es la que está funcionando muy bien, gracias a Dios. Número 6. En total tengo... Cuatro operaciones. Tengo esta, que es acá, que es... Una operación, porque yo tenía paratiroidismo. Entonces me tuvieron que operar porque tenía dos adenomas. En las paratiroides, porque están dos, que son las que están al frente, que son paratiroides. Paratiroides. Perdonen, regresé. Es que me estaban llamando a la puerta y tuve que ir a ver. ¿En dónde me quedé? Ah. Tenía paratiroidismo aquí, do adenomas, como dije. Entonces, al frente son las paratiroides, que son dos. Y atrás hay cuatro. ¿Cuál de esas? Dos de esas, me las quitaron. Me las sacaron, me las operaron, me las apuntaron, no sé cómo se dice. Entonces, me la quitaron. Pero sucede que, el médico que me operó acá, no hizo lo que debió de hacer, que es ponerme la mitad de una, acá en el brazo, para que pudiera hacer su trabajo, porque ya se ponen... Ahora mismo, las mías están siendo independientes, están trabajando sola, por eso que yo tengo el problema de los huesos, que eso será en otra ocasión, que voy a hablar de eso. Tengo las dos, que ya les he enseñado, y tengo una acá, acá, no se las puedo enseñar, porque ando con un vestido, era lo mismo, y sería... YouTube me bloqueará el canal, oigo el video, no sé, quizá me metiera en... un strike, o algo así. Entonces, yo tengo una acá, que fue la primera que me hice en mi vida, que es que tenía una estrecha de celulita talapelvi. ¿Qué quiero decir con eso? Que iba mucho al baño, y orinaba poco. Se podían contar las goticas que orinaba en el baño. Entonces, eso era por parte de también el problema de los huesos, porque mis huesos están consumidos, de ese tamaño. Sí, o más pequeño, y así, mucho más pequeño. Entonces, esto, iba mucho al baño, orinaba poco, por eso me pusieron un tubito, acá, que se vuelve, carna después, creo que es, no sé, y ahora, les deseo a Dios, como siempre, voy al baño, bien, como tiene que ser. Por la número 7, creo que vamos ahora. Número 7, soy una persona que no le gustan los abusos, ni a animales, ni a personas. Soy una persona que soy mucho de sentimiento, y así me preocupo por los demás, y cosas así, aunque también tengo mi temperamento, no lo puedo negar, porque lo tengo heredado de mi hermosa madre. Pero entonces, además de eso, me lleva a la número 8, que es esta, lleva a la número 8, que es, me encantan, me encantan los animales, los amo, los adoro, los respeto. O sea, los perros, los gatos, los caballos, las gafas, y todo eso. Esta lleva también a la número 9, que son mis temores. Les tengo miedo a las cucarachas, obvio, hay mucha gente que le tiene miedo a las cucarachas, a los ratones, a las serpientes, hay muchos insectos, a las arañas, también tengo vértigo, o sea, las alturas. No me pueden cargar, si me cargan, para que vean, que tan exagerado es mi vértigo, me pongo nerviosa, no me gusta que me carguen, y ese número está muy alto, aunque tengo que subir alguna vez a esos lugares altos. Número 10, estoy estudiando orientación académica, o psicología escolar, para el que no comprenda, o no entienda, aunque son casos diferentes, pero se van por la misma rara, por el mismo lado. Número 10, ¿10? Bueno, número 10, vivo en un pueblo pequeño, de, bueno, un municipio, de la Altagracia, de Higüey, que se llama San Rafael, de Yuma, acá, antes era turístico, porque aquí venían muchas personas, bueno, sigue siendo turístico, porque vienen muchas personas, estamos cerca, pegadito de, Bávaro, Punta Cana, para, creo que hay muchas personas, que lo conocen, ese lugar. Eh, número 11, me encanta, el dibujo, yo dibujo, mi padre me enseñó, cuando era pequeña, y como siempre dicen, un alumno, vence al maestro, yo vence a mi papá, dibujando, por acá, le dejé, le dejaré una imagen, de como mi papá, dibujaba, o sea, no tengo sus dibujos, pero le voy a enseñar, como fue que él me enseñó, para que vean, que hermoso dibujo, número 12, me encanta, amo, amo, me encanta, el anime, desde pequeña, aquí me meto el mundo del anime, sin conocer que, lo que me estaba enseñando, era anime, anime, mi hermano, mi hermano, tiene 38 años, es el mayor de acá, y lo quiero, y lo amo, y lo adoro, como a todos mis hermanos, pero él fue el que se creó conmigo, en el peinado, cuando yo iba, al kinder, y, él fue el que me metió, con Dragon Ball, sí, me he visto, todas, 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 todas las temporadas, de Dragon Ball, deje, creo que por la mitad, Dragon Ball Super, porque no me gustó mucho, su, no recuerdo como es, pero por aquí, dejaré el nombre, de porque no me gustó tanto, pero como quieran, lo vi, lo dije por la mitad, pero lo vi, lo que no he visto, es la película, de Broly, contra Goku, o algo así, no, pero me encanta, el anime, número 13, que creo que es por la crisis, que vamos, soy una, una muchacha, muy alegre, muy entusiasta, no soy muy paciente, y, soy responsable, cuando tengo que ser responsable, soy, número 14, vamos a ponerle un 14, esa, soy una persona muy floja, muy vaga, pero, no es porque, sea mi culpa, pues si, es mi culpa, pero también es por el tipo de crianza, que me dio, my bone, y si, porque ella, como se, siempre le dijeron, que yo soy enferma, y tuvo que dejar comer, con el médico en médico, nunca me dejó hacer, oficio, y, ni, ni nada de eso, yo lo hago a veces, porque cuando tengo que pelear con ella, para que me deje hacer el oficio, ella me deja, número 15, estaba con lo de mi enfermedad, tengo, osteoporosis severa, en la columna, acá atrás, en los huesos, fue obvio, en los huesos, Paula, en los, en los huesos, en mis piernas, en mis piernas, me duele mucho las rodillas, a veces, y la pantalla de los pies, pero, gracias a Dios, y en su gran misericordia, que me ha levantado, y sigo caminando, a pesar de todo, y me están poniendo medicamento, aunque es un poco cariñoso, que se llama semplar, mami conseguió de esa hora, porque conseguí las demás, porque medicamentos por un año, entonces, para evitar hacer, otra vez esta operación, para tener que hacer, por ejemplo, la cosa por aquí, que espero en Dios, si estoy orando por eso, no tener que caer allá, número, uy, me caigo, número 16, eh, ustedes dirán, que yo estaba hablando de Dios, hace rato, es cristiana, y que se yo, que, pues, fíjense, que, no me ha gustado, la mentira, yo siempre, he crecido, yendo a la iglesia, y todo eso, yo sé que mi mamá, y eso no era mucho de iglesia, en ese tiempo, yo era la que me encantaba ir a la iglesia, con los amiguitos, y siempre me gustaban, para ir a la iglesia, y todas esas cosas, y siempre me crié así, soy una persona, que le encanta, le encanta, amo, adoro, hablar de Dios, me encanta también, cuando, eh, siento como una satisfacción, o no sé, algo especial, me encanta cuando, las personas me cuentan sus experiencias, con Dios, lo que Dios ha hecho en su vida, a mí me encanta, todo eso, ahora mismo, yo me he salido, antes, dejé la iglesia, y volví, y así, así, y a eso, entonces yo dije, si voy a volver a la iglesia, ahora lo voy a hacer bien, me voy a tomar mi tiempo, como tiene que ser, y lo voy a hacer bien, entonces, me estoy tomando mi tiempo, estoy visitando la iglesia, para hacer las cosas bien, estoy orando, y todo eso, no, no diré que soy cristiana, pero tampoco diré que no soy cristiana, digamos, 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 que soy creyente de Dios, estoy visitando la iglesia, y estoy tratando de hacer las cosas bien, número 17, crey, crey, me encanta la comida chatarra, ahora no la puedo comer, porque me la prohibieron, por el problema de los huesos, o sea, por la, porque, el problema de los huesos viene con la, para tiroides, entonces, me quemetamos, me pusieron una dieta, me quitaron el queso, y la leche, y los embutidos, y tantas cosas deliciosas, pero más importante, el queso, ¿quién le quita el queso? a una persona que ama el queso, Jesús, pero bueno, 18, amo el chocolate, me encanta, lo amo, me encanta el chocolate, se le manda el chocolate, sí, número 19, me encantan los idiomas, tengo mi diploma profesional, de inglés, por inversión, que lo dice aquí, en mi propio pueblo, y, este va a ser de los coreanos, pero, era para autodidactas, y lo dije, es mejor ir un curso, porque así, yo como, soy una persona muy vaga, y eso me parece, en otras cosas, y termino haciendo otras cosas, o sea, cuando estoy haciendo videos, y digo, cuando estoy viendo videos, en YouTube, me parecen otros videos, y esas cosas, y lo dejo de hacer, y tengo un tiempo, y terminando lo estoy haciendo, pero tengo, mi diploma profesional, en inglés, me encantan todos, todos los idiomas, también tengo mi certificado, y, en informática, y otro en mecanografía, sí, me encanta aprender de todo, porque uno sabe, de qué iba a vivir, en esta vida, número 19, me encantan los deportes, me encantan, número 20, voy a agregar dos, porque creo que, no sé, vamos a agregar dos, y le damos dos extras, me encantan los deportes, en mi país, es súper desconocido, mucho, por el béisbol, y porque las personas, aman y adoran, el béisbol, me encanta el béisbol, soy de los yankee, y de mi país, soy del liceo, sangre azul, y en basquetbol, soy del Ebro, no digo del equipo, que fina, no digo del equipo, porque, soy del Ebro, para donde vaya el Ebro, para donde vaya el Ebro, voy yo, soy del Ebro, y no me he contado, pero ya, hasta ahí, número 21, creo que ya muestra eso, número 21, he vivido, muchas experiencias paranormales, en mi vida, he vivido, he vivido, muchas experiencias paranormales, muchas cosas extrañas, que después hace, story times, para cuando quieran, ya saben, número 22, tenía un canal, de YouTube, antes de esas reacciones, de anime, y lo borré, porque creí que no eran cosas, muy edificantes, o alguien me dijo, que no edificaba a nadie, así, pero, yo entendí después, que era cierto, entonces, lo borré, pero yo tenía un canal de anime, antes de reacciones a anime, eso, y, para terminar, espero que les haya gustado, mi video, o sea, mío, porque claro, yo estoy aquí, mi video, se suscriban, no olviden darle a me gusta, se lo agradeceré, con todo el alma, también, suscríbanse, al canal, y darle un, a las notificaciones, para que reciban, para que reciban, las notificaciones, porque no se me ocurre otra palabra, ya lo había dicho, para que reciban las notificaciones, de mis futuros videos, síganme, a mis redes sociales, debía poner Instagram, porque sé que tengo ahora mismo, tengo Facebook, y tengo una de Facebook, pero, una cuenta de Facebook, no te conectas a mi Facebook, ¿entiendes? pero, no sé, síganme, y serán por el momento, hasta que yo veíte, bien, 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 la, la página de Facebook, que te llevo, ok, muchas gracias, y se me olvidaba, este canal, todavía no tengo, más o menos, claro, de qué va a tratar, pero también, quiero que sepan, que voy a hacer videoscriaciones, a música cristiana, y a otras cosas, a lo que ustedes quieran, muchas gracias, por escucharme, adiós,